...de la Universidad de Alcalá, lo que es fácil. Corría el año 1499 cuando el carcelar Cisneros fundó la Universidad de Alcalá, que fue el 20.000 de los centros de referencia con los que pasaron personajes de una ambulancia increíble. López de Vega, Tirso de Molina, Campo de la Barca, Alonso de Morales o Soraya, pero algunos vinculados directamente con esta vida, con Basta, Gonzalo de la Cruz, Andrés Vélez. Ya teníamos la zona de la Cisneros, por si sabe que este momento llegaría. La Universidad de Alcalá tras una etapa de traslado a Madrid, regresó a Cádenares a finales de los años 70 del siglo XX con la incorporación además de algo que nos toca muy cerca, de ese campus de Guadalajara, que ahora mismo está en proceso de crecimiento, lo cual no es más que una muy buena noticia. Poco más tarde, a finales de los años 90, la Universidad adquiere el Palacio de Alcalá y acomete unas importantísimas obras que han permitido que tengamos el Palacio como hoy lo conocemos. Y podría comentar muchas cosas de la Universidad de Alcalá, de la Universidad. No en vano, fue mi casa durante unos años, cuando yo estaba en el colegio de Palacio de Alcalá. Tengo un cariño especial. Pero, y lo he dicho algo muy bien estos días, quiero destacar algo muy concreto de la Universidad. La Universidad de Alcalá es que se reproduce en una parada de las generaciones. La generosidad que hemos estado siempre en la Universidad de Alcalá con Pastrán. No en vano, la oficina del turismo la tenemos dentro del propio Palacio. Lo hemos tenido como barco, como escenario para poder celebrar. Cualquier espectáculo, cualquier evento que fuera necesario, es decir, que hubo una llamada con un correo, con un atardeo, en ningún momento no hemos tenido ningún tipo de problema ni nosotros, como me consta que anteriormente. Entonces, quiero destacar ese acto de generosidad. Un acto de generosidad que, aunque ya ha comentado Pablo también, digamos que toma otra dimensión recientemente, hace un año, creo, con esa firma, esa cesión del Palacio a la Junta de Valencia de Mancha. Y que es algo, igual que el campo que va a bajar el alcalde, igual que el campo que va a bajar es algo bueno para la provincia, esto es bueno para Pastrana y para la zona y también para la provincia. Supondrá un impulso, no, para el municipio, estoy completamente confiado de que va a ser así. Supondrá incorporar aquellas obras que ese presupuesto de hace 25 años no llegó, es decir, la Casa de Largo o la Corte de la Fonda, pues se puede incorporar. Además del propio beneficio económico de la actividad que puede suponer que tengamos en Pastrana en todos los temas extremáticos que tenemos, una hospedería en Castilla-La Mancha, al pleno movimiento, durante todos los días de la semana. Y, bueno, creo que esto simplemente, que no es poco, es motivo suficiente para otomar este año a la Junta de Valencia de Alcalá. Que yo estoy convencido de que seguirá presente en Pastrana. Esto no es un adiós ni muchísimo menos. De hecho, la semana pasada, que no estuvo aquí, disfrutando del magnífico concierto, que gracias a los cursos del Gran Valencia de la Universidad de Barcelona, hemos visto que la universidad sigue estando muy presente y confío en que seguirá estando siempre. Siempre. Y, nada, así que, querido doctor, de verdad que es un auténtico honor, un placer, hacer la entrega del año necesario de Bolivia este año. Así que, por favor. Aplausos. 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 Aplausos.